18 Ustedes no quieren ni poner música, nada Roberto Navarro está en comunicación con nosotros y nos va a explicar mucho mejor de qué se trata porque oyentes con los que me estoy comunicando estamos todos como muy sorprendidos pero el que sabe es Roberto Roberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, David? Y muy dolido, ¿viste? Porque hoy estábamos contentos a la mañana que llegan dos millones de vacunas la semana que viene y aparece esta barbaridad digo, está lleno de personas ancianas, enfermas tenemos 50.000 muertos ¿y cómo es esto? de que vos te vacunás vení, yo te vacuno acá eso es intolerable y a mí me parece muy bien que hayan despedido al ministro es una pena porque es un ministro que ha hecho grandes cosas por este país pero hay cosas que no se pueden tolerar hay cosas que no se pueden tolerar ¿viste? entonces esto que se hizo está mal está mal y la gente que está enojada tiene razón y la verdad es que yo estoy también muy enojado y muy dolido porque yo no soy un inocente yo creo que atrás de estas cosas además de la inmoralidad de la vacunación hay alguna operación y la verdad es que yo esta mañana cuando me enteré que en el programa de Ari había aparecido Horacio Berbisky había hablado cinco minutos nada más y solamente había dado para contar esto no tenía ninguna noticia para contar no quiso contar lo que iba a escribir el domingo que su columna de los viernes es eso simplemente decir que se había vacunado que había ido a vacunarse con Ginés este y no y no sus compañeros se quedaron sorprendidos imaginate Ari Zalai lo escuché en vivo lo escuché en vivo se quedó en silencio no sabía que decir de la barbaridad que estaba escuchando con lo cual Berbisky le hizo un daño también a sus compañeros a la radio tirando esa porquería sobre la mesa estoy muy muy dolido muy dolido muy dolido la verdad con lo que ocurrió yo no sé de qué se trata todo esto de qué operación hay atrás pero el hecho ocurrió él lo confesó el ministro también y este y bueno esperemos que en unos días todo esto quede atrás que haya un control de las vacunas muy férreo y este y que se respete a la gente hay gente que hace tanto tiempo que está esperando que tiene problemas de salud y este y que está viendo como se juntan cuatro amigos en una habitación y se vacunan Roberto dentro todo bien comparto con vos adhiero y firmo al pie pero en esta dinámica de lucha donde nosotros tiramos con una bolita de paraíso y no invocamos una cada tanto nos estábamos afianzando en dos ministerios que ataban más o menos bien fuera de la plata de que Cristina mandó a laburar a algunos ministros este uno es Guzmán y el otro justamente era nos llenamos la boca hablando de Ginés si lo que pasa es que a mí me llama la atención la consecuencia de que nos hayan volteado me imagino Mañeto cagándose de risa en estos momentos bueno vos en la vida podés hacer mil cosas bien te levantás temprano te afeitas llevás a los chicos al colegio trabajás todo bien pero si a la noche te pusiste en pedo y le pegaste a tu mujer no sos un buen tipo la verdad o sea vos tenés que hacer todo bien y nosotros nunca vivimos una pandemia ni vos ni yo ni la mayoría de la gente pero estamos en una pandemia la gente tiene mucho miedo hay 50.000 muertos este si vos te vacunas a las pocas semanas podés vivir tranquilo si no te vacunas dentro de unas semanas podés estar muerto hay una una definición ética y moral ahí este muy fuerte y y se violó y se violó la verdad hoy deberíamos estar hablando de la reta viste de la reta y de que a los 10 minutos ya la gente de 80 años no se podía ni siquiera inscribir y del desastre del plan de vacunación de los antivacunas diría yo ¿no? porque es obvio son tipos que no quieren vacunar entonces hacen ese desastre pero estamos hablando de esto por algo que hicieron dos personas del mismo partido diría yo porque claramente Horacio Barbicki es un apoyo del gobierno y Ginés este era un gran ministro pero lo que hicieron es una inmoralidad muy fuerte muy fuerte y yo también me sentí muy mal porque yo no sé porque Barbicki pasó en tu casa también pasó en mi casa claro y en la casa de todos los compañeros con compañeros de él que estaban ahí yo leí recién el tweet de Ari Lijalad pidiéndole disculpas a la gente porque no pudo reaccionar en su momento porque se quedó helado no sabía qué decirle no sabíamos qué trataba qué es todo esto bueno qué sé yo y fuera de todo no puedo dejar de preguntarte fuera de toda esta cosa que parece como una ingenuidad que puede entrar en la ficción y no se puede contar en la realidad que no ¿qué te parece? porque digo no son dos Boy Scouts los muchachos estos protagonistas de esta historia bueno pero no lo metió Mañeto a Verbisky en la oficina de cine de David ¿qué querés que te diga? no lo metió se metió solo y el secretario de cine lo llamó y después vino Verbisky y dijo quiero a ver quiero hoy de qué vas a hablar y voy a hablar de que me vacuné y que me llamó el secretario de cine ¿qué es esto? escuchame una cosa que somos inocentes ¿viste? si se querían cargar al ministro no sé hubieras hecho otra cosa o hacerlo en tu casa si querés hacerlo yo no conozco las internas de Verbisky ni me interesan que te vayan a cargar a su casa acá hay un grupo de personas que se rompen el culo que somos perseguidos que somos censurados y hay gente que se suscribe y que apoya y viene a hacer esto ahí adelante de los muchachos jóvenes y qué sé yo estoy muy enojado estoy muy enojado está bien ¿cómo sigue esto? ¿quién va a ocupar el lugar? ¿sabés quién? Visote Visote sí, sí, sí sí, sí, sí no, quedan buenas manos quedan buenas manos bueno, sin duda habrá que no olvidarse eso pero bueno tapar con acción con más vacunas que vienen la semana que viene y empezar no, desde luego desde luego desde luego pero la gente a ver nosotros la mayoría de los golpes que se come este gobierno son sin razón ¿no? operaciones mentiras qué sé yo esto es con razón esto es con razón esto es con razón no podés ya la culpa esto es así esto sucedió como te digo viste vos podés hacer todo bien pero te mandás una así y eso no se perdona eso está mal eso está mal viste pregúntale a la gente qué piensa la gente no sé qué está diciendo el público no estaba escuchando la radio supongo que ahora van a empezar a mandar esto la consigna ya no voy a ir más y pretendíamos que hablan del cumpleaños de la jefa y qué sé yo pero bueno nada ahora empezarán a mandar y se empezarán a expresar este vamos a ver por ahora son las 18.11 así que bueno seguiremos con el recurso del programa te agradezco Robert que pases un buen fin de semana y y a seguir peleando abrazo grande chao pobre Alili Jalá le mando un beso grande porque se comió un un garrón importante y como es él y como lo conozco a él se debe estar retorciendo en su departamento porque porque es muy inteligente es muy puro es un poco ingenuo se da cuenta de las cosas pero no tiene maldad y la verdad que esto lo debe haber sobrepasado así de todas maneras estoy como muy sorprendido la verdad pues siempre siempre espero andanadas de 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 balas de cañón de distintos lugares sé sé cómo sé cómo hace infobae sé cómo hace grupos cimecos sé cómo sé cómo se comportan sé cómo hacen los portales sé cómo cómo vienen los sé todos los intuyo los presiento y cada vez los anticipo con más tiempo lo que antes me llevaba tres horas de anticiparlo lo anticipo con días de lo que van a hacer esta me llevó por delante este se me explotó acá en casa y me y me sorprendió estoy tratando de asimilarlo como yo supongo que están tratando de asimilarlo todo aparentemente es como una jugada o algo que los que estamos en la tribuna no sabemos de qué se trata que está mal y que y que claro los tipos que piensan como yo dicen a ellos se les pudrieron las vacunas te robaron te robaron terrenos acá los subastaron la oficina anticorrupción de Feli Cruz lo está siguiendo se cansaron se cansaron de hacer se cansaron de hacer cagada y nosotros esto nos costó un ministro digo como como no había manera de juzgarlo de alguna manera que la presión y la mirada de ellos no no nos presionen tanto y la mirada nuestra también a ver si me entienden no estoy sacando culpa ni nada ni me estoy enrollando ni nada que se le parezca solamente digo viste que lástima que se vea siempre y que se mida con una sola vara lo nuestro que a lo nuestro nos cueste tanto que dos zócalos de TN te hagan que te agujereen todo Santa Cruz y que te rompan paredes y que te lleven regalos que le han hecho a la presidenta en esa época y que no tenga la misma mirada para con ellos y ellos andan muy tranquilamente así y nosotros nos comemos el grillete y la pulsera y las esposas en un ratito me cuesta digerirlo che me cuesta digerirlo si alguien me ayuda y ustedes son inteligentes porque yo soy bastante bruto si la verdad es que es difícil ahora escuchamos oyentes que nos están mandando mensajes al 1125809360 la información que tenemos es que la renuncia se la pidió a Ginés González García Santiago Cafiero el jefe de gabinete por orden del presidente de la nación Alberto Fernández lo que contaba recién Roberto Navarro que Carla Bisotti va a ser la que lo suceda en el cargo al frente del Ministerio de Salud en un año bastante difícil porque es el año de la campaña de vacunación masiva y también esto que mencionaba recién Roberto Navarro sobre cuáles fueron las motivaciones para hacer algo de este tamaño que es un poco lo que vos decís cómo cuesta entender porque viene del mismo palo digamos es una persona un periodista que bancó que estuvo ahí para recibir a este gobierno y que en medio de una situación muy compleja da una información que básicamente era evidente que iba a caer mal en todo el mundo que iba a generar muchísimo rechazo que ahora se va a poner la lupa sobre cómo se está haciendo la campaña de vacunación a quién se le están dando vacunas por qué no se está vacunando toda la gente y si a los amigos si hay más amigos que fueron vacunados así en el despacho y esta necesidad de solamente venir a la radio a mencionar esto esto y nada más para ensuciar la cancha para generar mugre y el enojo que tenía Roberto Navarro y que tenemos absolutamente todos acá en el destape radio porque lo último que queremos en el destape radio y en el destape en general es generar cualquier tipo de incertidumbre sobre esta campaña de vacunación en un contexto que ya tiene bastante incertidumbre de por sí no hace falta agregarle absolutamente nada y nos da bronca porque nosotros más allá de las diferencias que podamos tener de que nos duele muchísimo que la mitad de los argentinos y de las argentinas estén bajo la línea de la pobreza que sea muy difícil llegar a fin de mes que los precios de los alimentos aumenten todo el tiempo la verdad que estuvimos peleando acá para que se vaya Macri para que se vaya su secretario de salud que dejó vencer vacunas cientos, cientos, miles de vacunas que dejó vencer y para apoyar un gobierno nacional y popular que redistribuya todo lo que tiene que redistribuir que elimine las desigualdades y esta es una desigualdad esta es una desigualdad ese es el problema es una desigualdad porque estamos todos esperando la vacuna y la estamos esperando hace muchísimo tiempo y ya quisiéramos digo yo por ejemplo mi novio factor de riesgo y me hubiera encantado que para marzo tuviera la vacuna y seguramente no la va a tener pero no por una cuestión del gobierno por una cuestión de que bueno no se da basto en el mundo para la fabricación de vacunas pero si tenés tanta gente que está esperando te genera indignación te genera bronca que de golpe con un llamado alguien vaya a un despacho del ministro o del ministerio y se vacune entonces bueno por supuesto esto escaló de forma inmediata la oposición agarró e hizo leña de esto se armó un asado para 400 millones de personas pero también está la respuesta política la respuesta por parte del gobierno que esto no se puede permitir si queremos una sociedad sin desigualdades también la queremos para la vacuna también la queremos para la vacuna y por eso también la indignación de Roberto de todos nosotros porque fue acá pasó acá y él es el arroz sí, sí, sí sí